Música Estamos de fiesta donde estén, así nos queremos ir Y todos reunidos en la fiesta, el Cristo que va a servir Estamos de fiesta donde estén, así nos queremos ir Y todos reunidos en la fiesta, el Cristo que va a servir Y todos reunidos en la fiesta, el Cristo que va a servir Y todos reunidos en la fiesta, el Cristo que va a servir El equilibrio con los hordos de tierra Los hija de tu unidos con el rincho de su boca Y cantará de los ángeles que los hombres El equilibrio con los hordos del asqu Royal El equilibrio con los hordos del hador Los hija de tu unidos con el diño de su boca Y cantará de los ángeles que los hombres Porque Dios no es perfecto en tu camino, porque Dios no es perfecto en tu camino, porque Dios no es perfecto en tu camino. Porque yo va, no hay tiempo a lo que te digo a Dios Las miradas lejos son al frío A la hora que recibimos, vamos con el amor del Señor A que vivimos con el cielo de los hijos A la hora de gloria, a la hora de ir, señores, señores En el cielo de la voz de Dios, que a su nombre siga la gloria A la hora de gloria, a la hora de ir, señores, señores ¡Gracias! 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 ¡Ay, Jesús, Dios de los pies! ¡Armovada! ¡Celestial! ¡Gracias por ver Agotino! ¡Lo aguantaste, para volver a씩 Abraham problemas, por lo menos! ¡Gracias! ¡Gracias no Martin! ¡Gracias plants!